Hemos comenzado nuestra recorrida solidaria en nuestro programa llamado Ayuda a un comedor. Acá tenemos alimentos que estamos llevando al comedor Mi Placita. Este es nuestro primer destino, seguiremos nuestra recorrida solidaria para pasar por diferentes espacios que dispusieron su corazón para seguir ayudando a nuestros comedores comunitarios. Llegamos a nuestra segunda parada solidaria Providencia Seguros. Nosotros venimos a buscar alimentos no perecederos que los empleados estuvieron colectando para el comedor Mi Placita. Arroz, harina, polenta, puré de tomate, fideos, todo lo necesario para la olla del comedor. Bueno, acá estamos en nuestra tercera parada con Lipo Argentina. Lipo es una empresa nacional que ha dispuesto sus recursos, sus caramelos, para endulzar a tantos niños y niñas del comedor. Seguimos en nuestra cuarta parada. La fábrica vendía a buscar las pastas que nos han donado para nuestro programa. Ayuda a un comedor. Vení. Estas son las pastas, 60 kilos que vamos a estar llevando a nuestro querido comedor. Llegando al comedor Mi Placita. ¿Qué tal? Creo que sorpresa me diste. No, a la expectativa. Cuando llegaba. ¿Cómo estamos? Justo todo bien, qué suerte, qué feliz cuando vienen. Bueno, estamos muy contentos de poder acompañarte. Muchísimas gracias. Sí, 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 muy importante, muy importante. ¿Cuántas personas estás alimentando? Y ahora estamos con 500 personas. ¿Y vos cómo haces para hacer las 500 personas? ¿Llegás? Llego a Rajatabla. Le buscamos la vuelta de todos lados y bueno, gracias a Dios, llegamos. ¿Recibís alguna ayuda? Desarrollo me da algunas ayudas. ¿Del municipio? Del municipio. ¿De acá de La Matanza? De La Matanza. ¿De Nación recibís nada? Nada. Así sucesivamente la asignación no les alcanza. Si la alcanza, la alcanza para una comida. Esto no va más porque muchísima gente está, pero con problemas de alimentación, no es con otra cosa. Acá hay un poco de todo. Si abrimos esta caja, por ejemplo, lo vamos a encontrar con arroz, que está carísimo el arroz ahora. Vamos a poner los ravioles para las familias que van a ser alimentadas. Para las familias que van a comer tan ricos. Ahí. Más que nunca necesitamos ahora, ¿eh? Cuando vos ayudás a nuestras acciones, esto es lo que pasa, llegan a destino. Y gracias a tu ayuda, Carmen va a poder alimentar a 500 personas. Mira vos. Te esperamos con tu solidaridad en nuestra próxima acción. Bueno, y como siempre la difusión es muy importante, ¿eh? Justo. Quiero comentarte sobre los espacios de contención comunitaria.